solo de pintar la casa, no, no, es agua potable, son las cloacas, el gas por tubería, los jardines, hay que recuperar los bosques, los jardines, limpiar, recoger la basura, los desechos, todo, todo bien bonito, bien bonito y bien arreglado, hay que recordar además, miren, que Dios nos libre a nosotros de un terremoto y que Dios libre a todo el mundo, pero bueno, la naturaleza es la naturaleza y ella no avisa, vean ustedes lo que pasó en Haití y está la tragedia de aquel pueblo, ahora en Chile, la tragedia que vive el pueblo chileno, y nosotros estamos en zona sísmica, que Dios nos libre, pero tenemos que fortalecer las viviendas, fortalecer, bueno, la estructura urbana, para vivir mejor y para protegernos de cualquier sorpresa que nos dé la naturaleza, que ojalá nunca llegue, pero ya aquí hemos tenido terremotos también duros, en el año 67 hubo un gran terremoto aquí en Caracas, 1900, yo era niño, pero lo recuerdo, bueno, miren, ahora fíjense una cosa, aquí están las vacunas, esta fue la que yo le puse a la niña, mira, la polioral, vacuna contra la poliomielitis, son 10 vacunas, aquí tenemos una, aquí tenemos la otra, que es la vacuna contra enfermedad diarreica, por rotavirus, esta es la otra, esta es la poliomielitis, aquí tenemos la toxoide antitetánica, esto también es muy importante, toxoide antitetánica, Iván 3, vacuna contra la fiebre amarilla, Iván 4, vacuna trivalente viral contra sarampión, rubeola y parotiditis, las llamadas paperas, esta es otra, Iván 5, vacuna contra la hepatitis B, Iván 6, vacuna contra la influenza estacional, Iván 7, la pentavalente, penta significa 5, ¿verdad? ¿Cuál es? Da protección contra la difteria, contra la...